Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dereck, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en The Day Before, hoy vengo a hablar, os traigo el tráiler que trajeron hace dos o tres días desde la plataforma DGN porque lo vamos a analizar, vamos a analizar todas las mentiras que hay, todas las cosas que no cuadran con todo lo enseñado en el pasado y va a ser una cosa divertida, ya veréis, porque The Day Before ha sacado digamos una especie de tráiler gameplay en el que se puede asumir que hay algo de gameplay, vamos a ver, pero que no tiene nada que ver con todo lo que han enseñado en el pasado, así que vamos a intentar analizar eso y analizar cosas que han podido pasar por alto de cara al lanzamiento del juego que teóricamente es el 7 de diciembre, entonces chicos, este gameplay, este tráiler como lo queréis llamarlo tenéis en la descripción por si lo queréis ver por vuestros ojos mismos, con el volumen más subido y sin estar yo hablando encima, lo tengo puesto a tope a 4K y lo tengo puesto con subtítulos para que más o menos nos podamos enterar un poco de lo que dicen, ya os digo que vamos a flipar con muchas cosas tanto para bien como para mal le voy a dar al play, vale, me voy a ver los cascos y vamos a ir analizando, vamos a ir pausando el vídeo poquito a poquito porque creo que tiene mucha chicha que corta lo primero es que el trailer empieza así, el trailer empieza ahora, que no entiendo muy bien el motivo, vale, o sea, no tiene mucho sentido que lo hagan, pero bueno tipo de zombies, lo primero que tenemos que entender, estos no son los zombies normales, por lo tanto tenemos que pensar que habrá unos zombies como más potentes o directamente se lo han inventado y lo han puesto aquí para dar un poco de impresión pero lo primero de todo la tipografía, el tipo de letra, el tipo de letra es la misma que The Last of Us, esto ya lo sabíamos pero ahora lo hacen de manera aún más descarada porque digamos el The Day, The Last, o sea, están copiando incluso la tipografía, es una locura muy hardcore esto, pero bueno, vamos a seguir porque el trailer empieza directamente como un trailer de Rockstar, esto ya se ha visto en muchas páginas de videojuegos y es básicamente que el trailer copia directamente tanto frases como la voz en off, como la música de fondo de GTA V, el trailer, Red Dead Redemption 2 y Cyberpunk 2077, es una barbaridad, lo copian literal, o sea, frase por frase, palabra por palabra muchísimas cosas, vale, nos está intentando enseñar un poco lo que es el mundo del juego que teóricamente es un mundo abierto, habrá que ver si no hay pantallas de carga y de fondo se escucha las mismas frases que se detiene en GTA V y en Red Dead Redemption 2 punto por punto o sea, una barbaridad, nos presentan la ciudad que hemos visto en algún momento que básicamente es una copia de GTA V, literal, ahora vais a ver pero yo os digo que este principio es copia y empezamos un poco con lo que sería la creación de personajes o el inicio y ahora vais a alucinar, primer punto que me ha dejado frío teóricamente empezamos como un superviviente al que han rescatado, no sé qué, vale en un mundo, digamos, posapocalíptico en el cual ya estamos seguros el downgrade es brutal, el downgrade que tenemos esto no se veía así en los primeros trailers podéis buscarlos, esto no se veía tan mal la iluminación era mucho mejor, había un RTX mucho más pepino los reflejos, todo era mucho mejor, vale pero bueno, tampoco se ve del todo mal se ve claramente que todo está, digamos, las animaciones fáciles son vergonzosas miradle a la cara a la chica las animaciones de estar de pie o de estar sentado se aparecen yo qué sé, muñecos, monigotes, estatuas pero bueno, digamos que las animaciones faciales de los NPCs que nos van a dar misiones y tal pues no están del todo mal tampoco es nada del otro mundo, me parece algo del montón pero aquí empezamos con lo primero que me ha pegado un bofetón esto no es lo que se vio cuando en la creación de personajes esto no es lo que habían prometido la creación de personajes es vergonzosa estamos hablando de una creación de personajes a la altura del Dark Souls 1 a esa altura, incluso peor, mirad vergonzoso, personalidad body type no te permite ni hacerlo más alto, ni más bajito ni más fuerte, ni más cachas, ni menos no, nada, nada body type, la cara hay un, dos, tres, hay siete caras diferentes y un poquito tono de piel y a correr me recuerda al Albion o al o sea, sí, de móvil casi o sea, es vergonzoso el tema de la piel, el make-up todo, luego los tatuajes o sea, es un creador de personajes absurdo hablaban del MMO revolucionario que ibas a experimentar, no sé qué creador de personajes, la primera en la frente malísimo, tiene pinta de juego ya os digo, de móvil típico juego que es un engaño que ponen en YouTube ¿sabéis? no sé si os enteráis de lo que os digo sino el típico juego que os ponen que es de móvil que realmente luego no corresponde con la realidad pues así el creador de personajes es una vergüenza ¿vale? vamos a seguir ya veis que podéis tocar que si las pinturas faciales que si el pelo que si no sé qué encima el pelo típico pelo de juego de MMO o de JRPG ¿vale? luego, esto parece ser como la zona segura nada que ver con lo que habían enseñado ya os digo ni el trazado de rayos ni los reflejos nada y un poquito esto es una copiada de Division esa zona segura que teníamos en este tipo de juegos repito no se ve mal pero esto no es lo que habían enseñado esto es una vergüenza esto es una vergüenza no puedes enseñar eso hace un año y esto ahora ya se ve claramente que aquí se ve el cartón las animaciones de los NPCs todo no sé que repito no se ve mal pero no es lo que habían enseñado ¿vale? básicamente ahora nos dicen que nuestra misión principal es salir al exterior y encontrar recursos y tal y nos ponen al personaje entrando a lo que parece ser una farmacia supongo que habrá algunos puntos del mapa que podemos explorar y algunos no ¿vale? no creo que se pueda explorar todos los edificios ni de coña y empezamos un poco otra vez con el luteo y esto es una copia uno a uno de Tarkov uno a uno o sea eso es una copia pero sin vergüenza ninguna mirad tenemos el grizzly es que vamos a ir de izquierda a derecha el grizzly los analgésicos el propital y el ETGB las vendas y una especie como de mule de izquierda a derecha ¿sabes? estoy yendo o sea inyectables para curarnos vendas y el grizzly luego seguimos dinero que ha encontrado ha encontrado como 12.000 dinero del juego latas MRE Coca-Cola o sea todo es una copia de Tarkov incluso los espacios que ocupa el grizzly ocupa 4 el agua ocupa 2 el chaleco ocupa 4 la escopeta ocupa 3 o sea incluso los chalecos que ocupa o sea los espacios es una copia del Tarkov el tipo de munición y todo encima está confirmado que va a haber diferentes municiones ¿no? munición perforante munición de carne y tal y ya se ve un poco que van variando a veces esto no me desagrada están copiando algo que realmente pues es una copia al 100% pero es una copia de algo que realmente está bien hecho porque el sistema de loot y tal de Tarkov está muy muy bien pero ya os digo completamente copia con cuadrados y los espacios y todo luego a la derecha vemos el equipamiento del personaje en este caso lleva una camiseta con chaqueta un chaleco antibalas que no sabemos tier ni nada un casco que lo parece ser como un airframe algo así unos pantalones negros tenemos una mochila y unas gafas y un cuchillo y luego las armas y lo que serían los bolsillos arriba a la derecha podemos ver pues el peso y todas esas cosas y aquí nos enseña arriba a la izquierda nos dice el día que es el momento del día parece ser y abajo la vida que tenemos puntos de vida directos la energía y la sed ¿vale? bueno esto no me parece mal es un survival tiene que ser así es una copia de algo bien hecho no me parece que sea tampoco del todo mal ¿vale? es una copia descarada pero bueno y aquí nos dice pues un poco que podemos lootear que tal y que tendremos sed y que tendremos ganas de comer ¿vale? que tendremos que comer y de beber durante el juego para poder pues seguir con vida ¿no? importante ¿vale? aquí vemos la animación de comer bueno aquí nos enseña un zombie ¿vale? que parece un colegio esto hordas y esto sí que me ha gustado mucho esto sí que me ha gustado mucho porque el juego es en tercera persona pero este modo primera persona me mola mucho porque sí que es verdad que esto se ve que está bastante bien mirad el tiroteo como hace la QE y tal como se mueve está chulo aquí vemos que pasa cuando te matan cuando te matan te quedas como como tirado en el suelo ¿no? arrastrándote rollo Fortnite ¿vale? no está mal pero tampoco nos enseña mucho gameplay y mucho PvP ¿vale? esto parece GTA V aquí ya volvemos a lo que es la edición de armas que esto es vuelven a copiar directamente lo que es las frases del GTA V y del Red Redemption 2 y el sistema de tiro es el del GTA V si tú en el GTA V te compras un arma le pones una mira y le metes zoom es así el sistema de combate fijaos mirad la misma el puntito rojo tal no sé qué o sea una copia ¿vale? que no digo que esté mal la copia directamente pero que no tiene ningún tipo de aliciente y aquí pues nos enseña otro recoil nos da a entender como que cada arma tiene un recoil diferente pero también os digo una cosa este arma no tiene recoil o sea tiene un recoil visual pero realmente las balas van al centro todas ¿vale? repite la frase de Red Redemption 2 y volvemos otra vez a lo que es el centro neurálgico del juego en el que vamos a tener como unas misiones diferentes diferentes parece ser a las que son como del modo historia en la que nos van a dar como unas recompensas adicionales ¿vale? y vamos a hacerlas a través de una tablet no está mal ¿vale? te dice que vayas a ir a sitios que traigas medicinas un poco rollo Tarkov ¿no? que te va a venir el tweet y te va a decir necesito medicinas pues tienes que ir conseguir medicinas y traerlas con el tic de haber sobrevebido ¿no? y aparte tendremos otras misiones de ir a tal sitio muy rollo Tarkov en todo lo que in situ sin tener que sin tener que digamos que tener menús y pantallas de carga aquí tenemos el tema de comprar que repito es en el centro neurálgico este y básicamente nos podemos dar cuenta que vuelve a copiar a Tarkov en todo o sea es que es una locura tenemos los chalecos tenemos las municiones aquí tenemos por ejemplo las municiones de escopeta las municiones perforantes del 7 las mochilas y lo que nos dice es un poco lo que vale tenemos estas monedas ¿vale? que es como una W y es un poco cada cosa lo que va a valer ¿vale? podemos comprarlo o no comprarlo en función de lo que queramos no parece haber mercado de los jugadores o al menos no lo han dicho o sea que todo va a ser rollo con con los propios NPCs y un poco la personalización del personaje en función de lo que nos pongamos personalización también de la comida parece ser que podemos comprar comida y bebida en una especie de bareto luego que tendrá pues cada que te comas o te bebas te dará unos bonus un spa súper necesario en este tipo de juegos un gimnasio también súper necesario en este tipo de juegos porque hay un apocalipsis zombie pero el workout tiene que ser súper importante y si no te tienes que levantar a las 5 de la mañana para compensarlo seguimos y volvemos a enseñar nos vuelven a enseñar un poquito lo que viene siendo el menú de luteo ¿no? aquí vemos pues directamente un airframe con el o incluso un bastión con el protector de tier 6 del Tarkov y el cubre mandíbulas de abajo es una vergüenza luego un Zagustín ETG y diferentes accesorios para las armas ¿vale? como esto es un AK una SCAR una escopeta de italiana esta bueno miras y que repito que no lo veo mal pero que se han copiado de manera descarada de Tarkov ¿vale? bebidas de todo ¿vale? seguimos es una locura ¿eh? vale y aquí venimos a lo que a mí me ha volado de la cabeza coches de carreras tío o sea coches de carreras pero coches de carreras y conducción es decir tú con esas monedas que ganas de hacer misiones te puedes comprar coches tú ahora mismo estás viviendo un apocalipsis zombie estás bajo mínimos en una situación de supervivencia extrema con la ansiedad aflorándote y tu preocupación más absoluta es comprarte un coche de carreras para ir por la ciudad no tiene sentido ninguno tío o sea quiero decir más allá de que esté bien implementado ¿no? tío no me pongas un coche de carreras ponme un 4x4 ponme una tanqueta blindada para hacer misiones coche de carreras tío pero no sé y aquí nos enseña también el housing ¿vale? esto es el housing básicamente te dan un rancho en el cual tú puedes personalizar con diferentes muebles ¿vale? que supongo que cada mueble te dará unos beneficios diferentes entiendo que el housing está implementado de que a lo mejor más recuperas vida vete tú a saber que viene a copiar un poco el modo refugio del talco pero mejor implementado esto me gusta mucho porque puedes como decorarlo y eso está guapo y además a la izquierda tenemos sofás armarios mesas tenemos decoraciones tenemos bastantes cosas interesantes no me parece mal me parece una implementación que es bastante correcta y está bastante bien ¿vale? una caja fuerte tal supongo que también podemos sacar dinero pasivo podemos invitar a otros jugadores adentro es como que es tu asis ¿no? y en medio de este mundo poco apocalíptico y bienvenidos a la nueva generación de MMOs épocas apocalípticos bueno y lo que tendríamos sería como un asfix de Liberty City o ciudades GTA V ¿vale? hasta aquí lo que se ha visto o sea siendo realistas lo que se ve está muy bien hay que ser realistas lo que están enseñando no está mal pero no es nada comparado con lo que habían prometido habían prometido muchas más cosas más personalización más profundidad en el gameplay poder entrar casi todos los edificios que si el colegio que si no sé qué entiendo que se podrá entrar pero a lo mejor en momentos puntuales para alguna misión o para lo que sea me llama la atención mucho ojalá sea un juegazo ojalá sea increíble pero hay que reconocer que no está a la altura de todo lo que habían prometido ni muchísimo menos puede que sea un buen juego puede ser que sea un buen juego pero yo no tengo ningún tipo de fe ojalá como dice mucha gente ojalá me cae en la boca y se quede un juegazo y esto esté a nivel de DayZ pero no lo creo viendo todo el todo lo que viene detrás no lo creo fecha de salida hey perdón fecha de salida el 7 de diciembre que parece ser que será voy a poner mi cámara fecha de salida el 7 de diciembre que parece ser que será una especie de early access extraño que vale 40 euros así que si estáis interesados en el juego lo podéis comprar por el 39.99 porque según ellos luego el precio subirá y será más caro en su fecha de salida oficial así que chicos poco más que decir esto es el trailer esto es lo que han enseñado yo no sé realmente si os interesa si os llama la atención a mí me mola pero me mola en un sentido que tampoco lo veo nada del otro mundo yo lo jugaría si fuera free to play por ejemplo pero por un precio de 40 euros muy bien tiene que estar teniendo las cosas que tenemos en el mercado ahora mismo de época posabocalíptico DayZ Tarkov que son realmente más baratos me parece que pueden ser mucho mejores juegos pero bueno habrá que ver habrá que ver qué tal habrá que ver cómo funciona habrá que ver si tiene muchos bugs si el primer día se puede jugar habrá que ver todo eso muchas gracias a todos por vernos chicos dejadme en comentarios todo lo que opináis sobre esto y nos vemos mañana con más vídeos chao